Yo creí que eras buena, yo creí que eras sincera Yo te di mi cariño, resultaste traicionera Tú me hiciste rebelde, tú me hiciste tu enemiga Porque me traicionaste sin razón y sin motivo Este orgullo que tengo me lo vas a mirar En el suelo tirado como una basura Yo me quito hasta el nombre, te doy mi palabra de honor Que de mí no te burla Yo te juro por todo lo que sucedió Que te arrepentirás de este mal que me has hecho ¿Sabes qué? Que no descansaré hasta verte a mis pies Y eso dalo por hecho Ya verás, traicionera Lo vas a pagar muy caro Yo soy buena a la buena Y por la mala soy muy mala No quisiste ser buena Y ya ves lo que resulta Yo no quise ser mala Pero tú tienes la culpa Y desde tuya de mí no te vas a burlar Hoy de puro capricho yo haré que me quieras Ya verás que hasta vas a aprender Cómo debes amar a Dios en tierra ajena Porque tú a mi espalda me hiciste traición Hoy por eso te voy a quitar lo farsante Voy a hacer que tú en cada me pidas perdón Y me implores amor delante de tu amante Vos conecte, no te vas a perder Vos Oceanos Vosему Vos